Estaba buscando mi diccionario de latín, pero me acabo de acordar de que en la purga de libros que hice en diciembre lo saqué de mi biblioteca porque era un diccionario chiviado. Entonces no estaba, el caso es que les quería hablar de mis propósitos del 2022 y pensando en este video dije, voy a buscar la etimología de la palabra propósito así que se las voy a decir, es muy interesante y tiene unos derivados muy buenos. Propósito viene del latín propositum que está compuesto del prefijo pre que significa adelante y positum que es un verbo cuyo participio es ponere y significa poner, así que propósito es algo así como poner adelante. De lo que viene también de este verbo el depósito que está descompuesto del prefijo de que significa abajo entonces depósito significa poner abajo, depositar. Y también hay uno muy interesante que está compuesto con el prefijo ex que significa afuera entonces expósito significa dejar afuera y se refiere a los niños que son abandonados. O sea que estar expósito... Dime cuál es tu propósito, que vea tus videos, cómo estar expósito, me tienes bien loquito. Empecemos entonces con mis propósitos de 2022, a ver si no me vuelvo loquito con ellos y si alguno se pone muy difícil y no lo puedo lograr, entonces loquito. Bueno ya estoy como muy descallado, empecemos de una vez con mis propósitos literarios y algunos personales que tendré en 2022. Voy a hablarles básicamente de cinco que van a afectar directamente el canal así que si ustedes siguen a este canal y si no lo hacen todavía pues síganlo, pues les va a interesar. Y estos cinco propósitos son leer con intención y diversidad, leer más analítica y críticamente, mejorar la calidad y regularidad del contenido, diversificar el contenido y renovar el estudio. Este video lo hago sobre todo como forma de obligarme a cumplir estas metas que sirvan así como un recordatorio de una promesa que hice y también para que los inspire de ustedes, qué sé yo, para que hagan sus propios propósitos literarios y personales. Así que empecemos con el primer propósito que es leer con más diversidad e intención. ¿Cómo así? Pues este año pienso leer entre 40 y 50 libros, que es la cantidad con la que yo me siento cómodo y feliz, pero aunque yo todos los años me propongo obviamente leer libros que realmente quiera leer, pues este año quiero meterle mucho más conciencia y leer esos libros que me reten, que me hablan mi visión del mundo y que realmente tengan como un significado. Por eso quiero leer libros más diversos con autores de diferentes países, diferentes géneros literarios y también géneros de los autores. También quiero leer más editoriales independientes, todo esto para que se abra más mi visión del mundo. Una de las cosas que siempre me propongo cada año y que creo que he ido cumpliendo es leer más ensayos y por eso este año leeré uno que me interesa mucho en el club de lectura y es El infinito en un junco de Irene Vallejo, que es un ensayo muy aclamado, muy importante de una autora española. En mi club de lectura también leeremos otros cuatro libros muy interesantes en el primer semestre. Si quieren saber cuáles son, pueden verlos en este video. Y además también los invito a que sigan en el Instagram a arroba club lectura estante, que es el Instagram oficial del estante literario, donde publicaremos todas las actualizaciones y datos muy interesantes de las lecturas que hagamos, así que vaya, síganlo, que va a estar buenísimo. Otra de las metas de este año, hacer ese Instagram un lugar especial. Ustedes saben que el CLE es mi club privado y es pago, pero también tengo unas lecturas conjuntas que son públicas y gratis que ustedes pueden unirse y vamos a leer este año libros muy interesantes. Entre esos está Frankenstein de Mary Shelley, un clásico que le debo, no lo he leído, así que tengo esa deuda, 250 páginas solamente de una historia que ha cambiado la literatura. Así que si ustedes quieren unirse y leer conmigo estas lecturas, que generalmente son libros cortos, que también pueden enterarse de ellos en la descripción y en un video que haré en los próximos días sobre cómo unirse a las lecturas conjuntas. Así que muy motivado por esas también y siempre me alegra mucho compartir con ustedes las lecturas que hago. Y pasemos con mi segundo propósito, que es leer más crítica y analíticamente. Como yo además de leer también hago contenido sobre lo que leo y eso me exige tiempo, pues yo no suelo leer muchos libros, entre otras cosas porque también soy un poco lento leyendo. Pero lo cierto es que sí intento ser muy detallado a la hora de leer y que no se me escape nada porque es lo que necesito para mis reseñas y mi club de lectura. Aunque el año pasado me di cuenta de que muchas veces leía y no tenía a la mano post-it o una libreta para anotar, que son cosas para mí esenciales, para que no se me escapen esas cosas. Entonces uno de mis propósitos de este año es siempre llevar post-it a la mano en mi morral o siempre tener algo bien para anotar o simplemente no olvidarlo, así sea en el celular. Otra cosa que pienso hacer es ser muy juicioso con el tiempo que tengo de lectura en el día, separar un tiempo muy dedicado para leer porque eso también hacía que a veces les diera muy afanado o en lugares donde no podía precisamente tener esa concentración o tener esos recursos a la mano. Así que este año trataré de poner más en mi diario, en mi, digamos, en mi rutina, esos momentos de lectura fijos donde pueda estar 100% concentrado para poder hacer mejor lectura, mejor análisis y por ende mejor contenido. Esto incluye también, por ejemplo, hacer reseñas de libros que no me gusten tanto para desarrollar mis habilidades críticas y analíticas. Yo generalmente hago reseñas de videos que me gustan mucho, perdón, de libros que me gustan mucho porque hacer un video es muy difícil. Entonces yo digo, ah, ¿para qué voy a hacer un video de un libro que no me gustó? Pero ahí está, precisamente para desarrollar las habilidades de crítica y poder argumentar porque un libro no me gustó, pues voy a empezar a hacer más reseñas de libros que no me gustaron tanto. En resumidas cuentas, quiero que no se me escape nada de poder tener toda la mano al momento de discutirlo con los lectores del club de lectura o al momento de hacer la reseña. Y ahí viene mi tercer propósito que es ser más regular y cumplido con mis reseñas. El año pasado fui un desastre en cuanto a las reseñas de los libros que leí. No publiqué prácticamente ninguna y eso es muy lastimoso porque leí libros fantásticos. Así que este año mi propósito es desatrasarme de los mejores libros. Básicamente el año pasado con lo único que fui regular fue con la Batalla de Cuentos Gao, la serie El Canal, donde leemos todos los cuentos de Gabriel García Márquez para saber cuál es el mejor. Pero a final de año también me desfasé, así que tuve que recalendarizar esa batalla, esa serie que pueden ver en la descripción y se darán cuenta de que en los próximos días publicaré videos sobre ellos para tener la primera final de la Batalla de Cuentos Gao a finales de febrero. Muy emocionado por eso. Quiero explorar las lecturas desde diferentes ángulos, con análisis más diferentes, más originales y formatos más novedosos y por eso mi siguiente objetivo, el número cuarto de mis propósitos literarios de 2022, es diversificar el contenido. Quiero abrir el espectro de contenidos del estante literario para explorar la literatura desde diferentes perspectivas y ángulos más nuevos. Esto incluye videoensayos, blogs y reseñas con mejores recursos narrativos y visuales. También quiero explorar nuevos temas y otras facetas del estilo de vida lector, como por ejemplo la tecnolectura, que son estas apps o dispositivos que nos ayudan a tener una experiencia de lectura diferente. Y hay una cosa que me emociona muchísimo, es algo que venía con ganas de hacer de hace rato y es hablar del entrecruce entre la literatura y los idiomas. Ustedes saben que yo soy traductor, entonces me gustaría mucho explorar contenidos sobre la traducción, técnicas de traducción, teoría de traducción, historia de la traducción, también curiosidades, por ejemplo, de libros mal traducidos o curiosidades de las lenguas, así que eso es algo que me tiene con mucha emoción y por eso uno de los libros que voy a leer este año es este, este se llama If This Be Treason, Translation and Its Discontents, que es como la autobiografía y memorias de oficio de traductor de Gregory Rabasa, el traductor que hizo famosas en el mundo muchas obras del boom latinoamericano como Cien Años de Soledad y Rayuela. Un libro al que hace mucho tiempo le tenía ganas y que por fin pude conseguir, así que haré contenido sobre eso que compartiré, por ejemplo, sobre asuntos de traducción de Cien Años de Soledad en mi club de lectura, porque lo leeremos en marzo, por cierto, se pueden inscribir, y también ustedes saben que tengo una colección de Cien Años de Soledad en todos los idiomas, así que eso es contenido que quiero empezar a traer en el canal, que me emociona mucho y que verán en 2022. Como es un tema nuevo que quiero explorar, pues aún no tengo muchas claridades y ustedes me han hecho muchas preguntas al respecto, como sobre la traducción literaria y todo eso, pues no sé, cuéntenme en los comentarios si tienen alguna idea, alguna duda que quieren saber sobre este tema y ahí va una idea de video que les agradeceré muchísimo, así que déjenla en los comentarios. En fin, se viene el contenido muy interesante en el estante literario con nuevas temáticas y mejor calidad y por eso el próximo y último propósito que tengo en el año es renovar el estudio. Y por eso acompáñenme al estudio, yo les muestro más o menos cuáles son las ideas que tengo. Eso se lo había prometido como desde mitad del año del año pasado, me he descuidado, pero he comprado algunas cosas para adelantar el proceso, espero que este mes pueda hacerlo bien, pero entre las ideas que tengo es, por ejemplo, pintar esa pared de atrás de negro, poner unos estantes ahí con algunos libros de los que estoy leyendo, de los que estoy haciendo reseñas, porque a veces es un desastre este estudio con puros libros regados y quiero también ponerle unas luces, va a quedar un fondo muy bacano allá oscuro y acá en el lado seguirá siendo claro, blanquito para explorar, digamos, diferentes ángulos y diferentes cosas. Obviamente también voy a hacerle tratamiento de luces, poner algunas luces para que sea más iluminado el estudio y sobre todo de sonido porque tiene una acústica muy mala. Vamos a ver cómo me queda, tengo unos planes también este año de salir del país por un buen tiempo, así que tampoco la idea es meterle muchísimo al estudio si me voy a ir un tiempo de acá, pero sí algunas mejoras que espero que sean pro del contenido de este canal para que puedan disfrutarlo mucho mejor, con mucha más calidad, porque a quién no le gusta, a quién no le gustan esos videos deliciosos, de alta calidad, esas tomas de libros cercanas que siempre me encanta hacer, esas transiciones. Remodelaciones, vean por ejemplo les muestro el gran cambio que hace simplemente una lucecita atrás, se ve mucho mejor, así que con todas estas remodelaciones los videos van a quedar una delicia. Así que vienen cosas buenísimas para el canal y para mi vida este año, tengo muchas ganas de saber que como resulta todo siempre con buena energía, con positivismo, con buena moral y planeando, pero si las cosas no se dan, pues también está relajado, no, la vida no es una checklist que hay que ir anotando cosas que se lograron, hay que ir estresados, esto lo digo yo, no, porque yo lo cumpla, realmente yo me estresé demasiado con la vida, pero es un propósito que tengo y acá lo digo para decírmelo a mí mismo, cuando vea este video hecho, Luis, mi, relájate, tranqui, estás haciendo las cosas bien, trabájale, pero no te mueras, no te estreses. Y por eso dije al principio que si un objetivo pues está difícil o realmente no tiene sentido pues como lograrlo, pues lo quito, lo quito y seguimos con la vida bien, dándole a la vida esas sorpresas que nos tiene y esos cambios que también nos hacen cambiar prioridades. Así que bueno, cuéntenme ustedes también en los comentarios qué objetivo especial tiene, literario o personal y motivémonos allá abajo con toda la energía, con toda la moral para este 2022. Sean mejores cada día, pónganse retos, crezcan personalmente, pero también me llevan tranquilos y sean felices y por supuesto, suscríbanse al estante literario para que nos sigamos viendo este 2022 a explorar buena lectura. Les dejo por acá también un video que les pueda interesar. Feliz año 2022, espero que lo hayan pasado bien estos veintitantos días que han pasado del año y bueno, les deseo un buen año y buena lectura. Chao.